El presidente Kuczynski reiteró que el indulto al exmandatario Alberto Fogimori, otorgado en diciembre pasado, cumplió todos los procedimientos de ley y estuvo fundamentado en temas de salud. Y yo ciertamente no quería como presidente que se muriera un expresidente en la cárcel como ha ocurrido en el pasado. Asimismo, ratificó que tiene la voluntad de acudir a la comisión Lavallato, pero que finalmente lo hará cuando haya un ambiente objetivo, no uno cargado y lleno de informaciones distorsionadas. Estamos todo el Perú a la espera de lo que va a decir el señor Barata, ¿no? El señor Barata hoy tiene las llaves de la política en el Perú en sus manos. Entonces yo voy a ir a la comisión Lavallato y mientras tanto el señor Barata, a quien ya se le liberó su dinero, él puede decir cualquier cosa. Entonces yo quiero estar absolutamente seguro de que él va a decir cosas que son la verdad. No, 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 no.